Buenas tardes, nuevamente acá es un placer estar con todos ustedes, el programa en la cita de todas las tardes a las doce y media del día, acompañándolos en un día más de cuarentena aquí en la ciudad de Barranquilla. Estés Todos Juegan, estamos saliendo en vivo a través de la emisora Radio Yami, el 430 AM, estamos también a través de Facebook Live, entrando ustedes digitan Todos Juegan Barranquilla en el buscador de Facebook y así nos van a encontrar en las diferentes, bueno nos van a encontrar con el escudo verde y el balón de fútbol que siempre nos identifica y van a llegar aquí visitando nuestro programa. También estamos en vivo a través de El Gol que se vive Radio, la emisora de nuestro amigo Jerry Benavides, también estaremos saliendo en el grupo de Facebook de oyentes de Jerry Benavides del Gol que se vive Radio, entonces para que también estén pendientes. Por supuesto también estaremos compartiendo esta transmisión en la página de Facebook de nuestro conductor, el doctor Edgardo Barreto Palma y también de nuestro panelista estelar, el profesor Javier Castel, que también se encuentra ya conectado con nosotros. Saludamos a esta hora al doctor Edgardo Barreto. Doctor, muy buenas tardes y cómo se encuentran el día de hoy. Buenos días, sí, buenos días. Pasado ya las doce meridiano, ya buenas tardes. Buenas tardes Wilmer, ¿no? Contento, otro mes más que nos vamos familiarizando con este sistema que parece que vino para quedarse. Yo creo que hay cosas que la pandemia la trajo y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, se van a quedar. Yo creo que muchos empleos, a partir de este momento los empresarios van a descubrir que muchas cosas se pueden hacer por teletrabajo. De esa manera ahorrarían gastos de luz, aires acondicionados, auxilios de transporte, una cantidad de cosas que se gastan, ¿no? Estoy hablando yo acá de elucubrando sobre cosas que se pueden quedar. Y yo particularmente, ante todo también quiero aprovechar para mandarle un agradecimiento al ingeniero Pablo Ferreira, que siempre está con nosotros tratando de lograrlo lo óptimo, que es lo que nosotros queremos de este tipo de comunicaciones. Y hay cositas que estamos tratando de pulirlas para llegar de la mejor forma a nuestros seguidores. Así que se dice, ¿no, Wilmer? Así es. Bueno, y hablando de seguidores, vamos a invitar a nuestro panelista, el profesor Gabriel Castell, ya estará por ahí. Ahí está el profesor Gabriel Castell, listo, ayer, ya almorzó. Doctor Barreto, además, oiga, sí, ya, esta cuarentena, esta tranquilidad, le produce a uno mucha hambre, doctor Barreto. Oiga, este, ya además de lo que estabas diciendo, Edgardo, con respecto al teletrabajo, es muy importante también que en la medida en que mucha gente pueda realizar idóneamente tu trabajo desde la casa, va a haber mucha menos gente en la calle, mucho menos tráfico, mucho menos carro, mejor ambiente, menos trancones. Es decir, eso va a generar una... Es imposible, ¿no? Que los picos, o sea, que hay un pico, pico y cédula para los trabajos cuando ya pase la pandemia, dices tú, ¿no? Claro, claro, claro. Por supuesto, todo esto con la garantía de que el trabajo que se va a realizar en la casa tenga los mismos estándares de calidad con los que se hace en la oficina, ¿no? Y a veces he escuchado, la mayoría les va bien haciendo trabajo en la casa. La mayoría de comentarios que he escuchado, no sé si todos. No, no, está bien. Lo que pasa es que al principio hay como una trama inconsciente nuestra a todas estas cosas nuevas. Fíjate, yo necesité que llegara la pandemia para darle más bolas y probablemente darme cuenta que teníamos unas alternativas por las cuales nosotros podemos hacer el programa. Yo creo que en el caso nuestro, más allá del debate, en la, ¿cómo se llama? En la cabina es más chévere, pero yo creo que en la medida que uno se acostumbre para el oyente es mejor. Ver la cara cuando el tipo está mintiendo y cuando no. Claro. Porque a veces hay gente que dice cosas que no se ponen ni rojos de la vergüenza. ¿No te parece? Oye, Ricardo, de hecho estaba escuchando a un especialista en estos temas de lo que va pasando a raíz de la pandemia, algo de la parte de la psicología. decían que la intención de hacer el trabajo en la casa es que desde el punto de vista psicológico la persona asuma comportamientos, hábitos que lo trasladen virtualmente a la oficina. Es decir, preparar en tu casa, no quedarte, por ejemplo, en la cama, hacer el trabajo desde la cama, no quedarte en pie. No, no, es que ya esto traería una rutina. Es más, a mí me han dicho que el doctor portuano, que viene, tiene como tres meses en cuarentena, normalmente se prepara para este trabajo, por cierto. Wilber, ya está el doctor portuano por ahí. Buenas tardes, doctor portuano. Por ahí anda. Por ahí anda, bueno. Él siempre, más bien, desaparece y desaparece. Él debería tomar una rutina. Pero, por ejemplo, Edgardo. Dígame, profesor. Bueno, Edgardo, bueno, no sé si tú lo podrías hacer, porque por la cuestión de que tú lees los dictámenes médicos y estas cosas. Pero, pero la gente que en su casa, en su apartamento, arme una pequeña oficina con todo, con sus sillas. No, 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 yo tengo, yo hago la radiología, casualmente, ayer cumplí cinco años de pertenecer a esa gran institución que es la Clínica La Victoria, dirigida por el doctor Leonardo Durán. Cinco años de trabajo. Y que tú le des gracias a Dios de haber estado en un lugar es chévere. Eso significa que te has sentido cómodo. Una clínica que poco a poco se ha ido posesionando en traumatología. Y yo, normalmente, lo que le estamos brindando al paciente es la inmediatez del diagnóstico. A mí hay un paciente traumatizado, se saca la placa y a los tres segundos la tengo yo en mi, en mi, en mi, en mi celular. Y dependiendo del nivel de gravedad, enseguida el médico tiene el diagnóstico. Ya vea, ya vea, lo que yo le estaba comentando al doctor Portuano, muy elegante. Él tiene, creo que ya su rutina establecida. No, doctor Portuano, buenos días. Buenos días, doctor Barreto. Yo tengo rutina como la tiene todo el mundo. Lo que usted dice del trabajo y de las condiciones de trabajo que comentaba con Javier es absolutamente cierto. No vamos a trabajar como veníamos trabajando. Las cosas van a cambiar. De hecho, la primera que se dio cuenta que le conviene mucho más tener a la gente trabajando desde casa son las propias empresas. Porque se están ahorrando un dinero importante en transporte, en servicios públicos dentro de la oficina. El pago de esos servicios va a haber menos consumo. La responsabilidad de tener accidentes de trabajo, etc. Luego, se darán cuenta que hay muchos cargos que se pueden desempeñar desde sus propias casas. De hecho, yo hablando con una amiga que es ejecutiva de una empresa importante aquí en Barranquilla, ella me decía algo, me confesaba algo como mujer. Y ella me decía, muy chévere trabajar en la casa y todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué voy a extrañar? El halago de los hombres. El que me digan qué bonito se te ve lo que tienes puesto hoy. Qué rico huele el perfume que te echaste hoy. Qué bonito color de uñas, de pintaguñas usaste hoy. Suena bastante superfluo, pero cualquier mujer posiblemente sí entiende de lo que estoy hablando. Aquí hay que sacrificar una cosa por otra. Y va a ser un proceso que en principio será, pienso, en alguna medida traumático para alguna persona. Pero es inevitable y que para allá van las cosas. Estoy convencido. Bueno, si estuviera mi hija en este momento del panel, le diría a usted que usted es exageradamente machista. Sí, señor. Y no comparto con usted eso para nada. Yo creo que una mujer que necesita salir de su casa para sentir el halago como mujer, algo está pasando. No creo que sea necesario. ¿Usted qué opina, doctor portuano? Perdón, doctor, profesor Castelli. No, lo que puede hacer el amiga del doctor portuano es que se vista como si fuese para la oficina, se perfume como a usted le gusta perfumarse, se acicale como le gusta y que reciba en su casa el piropo de su pareja, de su novio, su esposo, también o de sus hijos, si los tiene. Yo me refiero a lo que vi, como crecí, mi mamá cuando mi papá venía en el consultorio y me salía, así estuviese en la faixa que sea, salía a bañarse y cambiarse. Y escuché muchas veces que mi mamá decía, no, viene mi esposo, mi esposo me tiene que encontrar en perifollada. Yo creo que pasa por una cuestión más personal, pero bueno, puede ser, no digamos que no, probablemente como digo el doctor portuano, muchas mujeres entienden lo que él quiere decir. Pero más allá de eso, yo me coincido más con lo que dice el profesor Castell, disminuiríamos tanta gente en la calle, tantos carros, tanta contaminación y es posible, ¿no? Ahora, lo otro, doctor Barreto, que probablemente a todas les gustaría, en particular al ejemplo que pone el doctor portuano de su amiga, pero acuérdese que en estos tiempos, doctor portuano, una palabra halagadora de alguien hacia una mujer, hoy es con mucho cuidado, porque hoy en cada caso hay acoso, que eso no me gusta, que quien te dio el derecho de decir que yo soy bonita o que me peiné bien o que huelo a rico. Usted sabe que hoy en día ha habido, se han abierto casos con respecto a ese tema, que ya ningún hombre está en el derecho de decirle esas cosas, aunque en el caso de su amiga, le gustaría recibir esos elogios cuando salga a la calle y es lo que extraña. ¿Es la amiga de quién? ¿Es la amiga de portuano? Bueno, sí, la amiga de portuano, no. Es que yo no pretendo que ustedes caricaturicen mis comentarios. Yo espero que dos personas inteligentes caben un poco hondo en lo que estoy diciendo. Cuando yo le digo a una mujer, me encanta el perfume que te pusiste hoy, huele exquisito. Parte de este hecho, yo no se lo eché, se lo echó a ella. Ella no se lo echó para sentir ella misma que huele bien. Por supuesto que hay un propósito y una necesidad de aprobación externa. Es apenas natural y no hay nada de malo, no es superfluo, no es vacío. Es de la naturaleza de la mujer, es de su naturaleza intrínseca. Permítanme que me redondeo la idea. Es de su naturaleza intrínseca sentirse aprobada por el ojo de un hombre. No aprobada en el sentido de que eso le refuerza su autoestima, pero sentir el reconocimiento de su belleza y de su virtud. Lo comparto, doctor Portuano, lo que le digo y le sugiero es que desconfigure su idea y métala en otro contexto, no solamente la mujer. Usted de pronto, creo que a todos nos faltaría esa parte social que hasta ahora ha hecho parte de nuestra vida. Cuando salimos, nos cambiamos. ¿Qué es lo primero que usted le ve a una mujer, doctor Barreto? Pero discúlpeme, doctor Portuano, perdóneme, pero yo lo que le sugiero es que lo saque del contexto porque suena feminista que solamente es la mujer. Todas las seres humanos necesitan un contacto social y probablemente eso es lo que usted se refiere, que vamos a extrañar. Interpreto yo de esa manera, no solamente es la mujer. Lo que pasa es que cuando usted lo encasilla en la mujer, parece que fuera un concepto un poco a favor de ella, pero no, yo creo que también es hombre. No todo el mundo necesita. Ponía un ejemplo. ¿Cómo? Un punto de estética. Solo ponía un ejemplo. Ah, bueno, entonces ese ejemplo también puede ser llevado al hombre. O sea, por eso yo lo generalizo más. Nos faltaría ese contacto social. ¿Por qué te echas perfume? ¿Por qué te vistes bien? Es la misma situación, hermano. Claro. Vea, doctor, profesor Castell, vea que simpático, se ve peinadito. Se peina porque él sabe que van a ver su imagen. Si él hubiera ido al programa, estuviera con su cachucha y esos choros, estos malucos que él se ponía siempre. Fíjense cómo ha mejorado en su presentación, su vestuario. Pero no estoy mintiendo, somos imagen. Yo no diría, profesor Castell, antes que usted ya la siga o que yo editorialice un poquito, porque hoy es lunes, no voy a negar que me gusta tomar unos tres minutos acá, pero que don Wilber nos lea un poquito ya si algunas personas ya están en línea, porque vamos a hacer una promoción de este programa donde vamos a hacer muchas, no, 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 que regalás. Vean, doctor, botános una vaina. Por eso es que hay gente que tiene sus seguidores, pero es por eso. Todo eso que lo siguen a él, porque es del medio perderteadorcito y la vaina. Nos toman a nosotros de que lo odiamos, profesor Castell. Quiero decir, no, vamos a darle mucha más participación a nuestros seguidores. Yo quiero que este programa cada día sea realmente la esencia o que vuelva a su esencia, a su génesis, que alguna vez la perdió, porque nosotros llegamos a un momento en que nada más hablábamos nosotros y nos consideramos dueños de la verdad. Yo un momento dado ya no quería ni escuchar que nadie me interrumpiera. Era su error y me estoy dando cuenta a tiempo que es importante escuchar a la gente porque este programa yo sí quiero que sea de la gente. Oiga, doctor, panelistas, un grupo de amigos médicos que siempre nos han colaborado con su participación y muchas veces han propuesto hasta pagar los altos sueldos del doctor Castell, del profesor Castell. Vamos a hacer que tenga un poquito más de presencia en el programa. Y el profesor Payá. El profesor Payá que no ha aparecido, no sé, el profesor Payá ya está cayendo malos hábitos. No, no, sí, por ahí lo vi que estaba atento, pero no sé si ya está conectado, pero sí avisó que estaba atento. No, mentira, él es uno de los tipos que siempre está ya a pie del cañón. En combativo, como dice el Wilmer. Lo que usted decía ahorita, doctor Barreto, lo que usted decía ahorita de este, por ejemplo, de esta plataforma Zoom que llegó para quedarse, es que yo le doy un ejemplo. Fíjese que nosotros ahora estamos invirtiendo más dinero en los panelistas que participan en el programa en virtud de un dinero que estamos ahorrándonos al usar en el pago del servicio de estar en una emisora. Lo que usted está diciendo no es en absoluto descabillado ni es absurdo. Es válido y puede mejorar la calidad de los programas radiales. Bueno, en este caso, los programas cibernéticos. Sí, doctor Portuano, no sé si es una buena noticia, pero ayer cuando estaba hablando con el grupo de médicos que me van a ayudar a cubrir los gastos, muchos no estuvieron de acuerdo con su solicitud de 5 millones. Me parece que es exagerado. Que usted por hablar una hora acá cobre 5 millones de pesos. Yo le sugería que replantee su situación y llegue a los tres que muy sensatamente ha propuesto el profesor Castell para él. No, y a veces se desconecta la cámara y se va y no aparece. Ah, usted exige más. Es un recoñón. Sí, sí, sí. Muy perreato. Sí, ese bajó el sueldo. Sí, ese bajó el sueldo. El profesor Castell bajó, bajó, bajó de manera sensata. Bajó, se bajó. 3 millones 500, bajó de 3 millones 490. Se bajó el sueldo Messi en Barcelona. Se bajó el sueldo Messi ahora que no lo bajaron ayer. Oye, por cierto, antes de que este oyente esté mañana, por fin logré comunicarme con DirecTV. Y ojo la gente, para que no caigan en la trampa. Porque ya a mí me lo hicieron. Resulta que por fin me comuniqué. Y de 195 mil barras realmente lo que yo necesito es pagar 105 mil pesos. Porque la cantidad de cosas que me estaban ofreciendo no me interesa. Pero llegó al final algo que ya me pasó con Movistar. Le dicen, no se llevan los aparaticos. Entonces yo tengo unos codificadores que yo creo que los pueden anular. Entonces me dicen, no, usted tiene que llevar los codificadores a hacer mi entrega. Y eso me pasó con Movistar. Que me dio tres direcciones y ninguna de las direcciones estaba abierta cuando yo fui antes de la cuarentena. Y no he podido entregar estos aparatos. Los tengo en mi carro. Y Movistar me sigue cobrando el servicio que yo suspendí hace el 28 de febrero. El arriendo de eso creo que vale, ¿qué? 12 mil, 14 mil pesos. Sí, me están cobrando esa vaina. Che, ¿por qué no lo suspendí y vienen a buscarlo como los trajeron? Ahí quedó mi conversación con DirecTV. Ahí el man se enojó. Y me dijo, no, me cortó. Y me cortó. Vamos a ver qué piensa la vaina. Wilber, porfa. Claro que sí. De lo interesante, oye. Apunte a nuestro oyente. Bueno. Si no lees que está interesante, no lo leas. No, mentira. Don Rubén Roncayo Bárcela nos saluda con un emoji aquí en símbolo de amor y paz. Entonces aquí está saludándonos Don Rubén Roncayo. La señorita Belén Rivaldo dice en sintonía. Don Art Rojas, supongo que es Arturo. Art Rojas dice en sintonía desde Carolina del Sur, los Estados Unidos, allá en el estado de Carolina del Sur. Don Erick Guerrero en sintonía. Carolina del Sur. Sí, señor. El doctor Portuano conoce mejor esa zona, ¿no? Muchos latinos en esa zona o ya mucho menos que en la Florida. Está en el centro de los Estados Unidos, ¿no? El man que vive en Carolina, doctor Barreto, algún delito cometió de algo o algo raro le sucede. Eso es lo que puedo comentar. Adelante. Oiga, pero lo que monte feo, doctor Portuano. Bueno, Wilber, le hago una pregunta. Usted perdone que nosotros tenemos el ingeniero, pero le hago una pregunta. Normalmente, porque hay mucha gente que me ha dicho que dividamos la cámara en cuatro y yo creo que no. Yo creo que este formato que estamos utilizando es interesante porque está en cámara la persona que está hablando, ¿no? Pero siento que usted está hablando ahora y ¿por qué sigo yo en la cámara? No, usted sigue en la cámara porque usted se ve. Usted se ve, pero yo estoy hablando. Estoy hablando y salgo yo en la transmisión en vivo. Y estoy viendo a Wilder en este momento. Sí, señor. ¿Y yo por qué no veo a Wilder? Bueno, dame, Wilder. O sea, que no estoy yo en la cámara. ¿Puedo levantarme a hacer alguna cosita? Está usted cuando habla. Está usted cuando habla. Así de sencillo. Si se va a hablar en la nariz, no hable. Bueno, dame. Aquí está don Germán Ortega con nosotros saludando diciendo feliz comienzo de semana. Aquí estamos ya presente en sintonía es lo que nos dice don Germán Ortega. Don Cristian Fabián Gallo Acosta dice en sintonía. Don Jaime Andrés García dice Creo que el ejemplo de Portuano no era el correcto, pero sí capté su idea. Hace falta la vida social. Tomar un café con los compañeros. Tener una charla en el pasillo. Las bromas y los cumplidos. No sé. No van a tener excusa para salir a encontrarse con quien no deben. Todo el que tiene cosas malas en la calle ya. ¿Para dónde va? Buscará. Se daña el trompe. El trompe laboral se... El trompe laboral disminuye. Sí, sí, es cierto. Bueno, don Howard Francisco Willy dice saludos al panel. Es lo que lo manda a decir don Howard. Pablo Salas dice pobre doctor Portuano nada de lo que opina le parece bien a los panelistas. No ve como así. Esos son los que le apoyan a él. Esos son los que le apoyan a él. Ese señor Pablo debe ser que también necesita escaparse de su casa para ir a trabajar para avancar sus maldades. Adelante. Don Iván Llanos nos saluda acá en el chat. Este también. Este tampoco le conviene que el trabajo se... El placo llano. El placo llano está preso. Lo tienen amarrado. Lo tienen preso en estos días. Más de uno. Eso que iba y que Aguaya escucha que los del Checo los quiero ver. Adelante. Mire, don Jorge Rodríguez dice en sintonía total. Bacanísimo es lo que dice don Jorge Rodríguez. Mire, don Rafael Rojano Peña nos dice estoy en sintonía desde el corregimiento de Aguada de Pablo a orillas del pero nosotros siempre hemos prometido ir por allá. La verdad que esta vez después que terminen la cuarentena. Yo no sé la gente no le va a alcanzar tiempo para todo lo que quieran hacer después que terminen la cuarentena. Pero vamos a ver si vamos por allá con el equipo del fútbol encabezado por Lucho Bravo que estuvo con nosotros en Cuatro Bocas. Pero Lucho dice que la altura de Aguada de Pablo y que la fecha fue. Era don Manuel y don Jorge los que graban los escuchan así que cuidado porque vienen con los tallos de arriba. Un abrazo a esa gran institución futbolística del Junior de Barranquilla. Me dice que me comiste los amagues de Teiglia. Mire, don Jorge Barrio le comiste los amagues de Teiglia si aquí también hacemos todo eso. Teiglia fue un tipo espléndido. Un tipo y muy rico en su palabra. Me gustó mucho. Esas son las clases de invitados que vale la pena tener. Gente que se explaya, que expresa todo lo que recibió en Barranquilla. Fue interesantísimo. Estuve escuchando el programa luego en la noche. Muy, muy interesante la participación de él. Ojalá no llame con frecuencia, hermano. Un bacán. Oye, don Jorge profesor Castel, no sé por qué me dijeron que usted que era amigo, muy amigo de Teiglia al principio en subandancia callejera. Coincidimos en la misma cuadra donde yo visitaba a mi novia, mi actual esposa, en esa misma cuadra. profesor Castel, también le digo porque a mí me dan las críticas. Me dice la gente que lo ve en blue que usted no apaga la imagen allá y aquí la está apagando muy frecuentemente. No, no. Cuando compartan sus imágenes, por favor. le están informando mal y le voy a decir por qué. Porque yo allá en blue no necesito aparecer en pantalla porque no hacemos programa por video. Ah, ese dato bueno porque a mí le hice una sugerencia muy respetuosa y por qué no le dices a Castel que se esconde y que eso me dijeron que usted aquí sabía muy cómodo y yo dije que se siente cómodo en el programa y se siente cómodo. Usted no se imagina las cosas que reparan las mujeres cuando ven imágenes. No se las imagina. A mí alguna vez el profesor Castel me hicieron un comentario bastante incómodo como hombre escucharlo y me fue una mujer que superaba los 60 años. Usted sabe que él siempre va con sus chorcitos sus chorcitos kaki y entonces no sé qué pasó con la cámara que le ponía conchó la parte como inginal y me escribe oye pero que bien despachado está el profesor Castel una señora de la calle o sea buena misma amiga con la cabrosa porque quiere salir de la calle pero es que esta es una vida sin vergüenza ya jubilada pero no es no es mi target todavía no es mi target plus 60 no es mi target todavía oye yo vi que había entrado a Teglia lo veía lo veía algunas veces porque él en aquella época visitaba a una de las hermanas de Rolando Campbell estaban teniendo como una relación de novio y entonces claro en la misma cuadra Carlos Campbell siempre vivieron en la misma cuadra donde aún viven mis suegros y entonces él tres, cuatro veces lo vi que estaba por allá en la época en que jugaba en el Junior luego se va para la América y juega después en el año 85 juega en el Unión Magdalena terminó jugando no sé si terminó jugando ahí en Colombia o en Santa Fe también estuvo creo claro pero una gran época de Teglia en el Junior sin duda alguna un par de años muy buenos y muy recordado él lo extrañó el viernes profesor Castel yo intenté explicarle que estaba en una actividad paralela que incluso me toca hacerla continuarla hoy mañana y el miércoles estamos en la grabación de unos videos de entrenamientos de fútbol para niños patrocinados por la Secretaría de Deportes del Distrito las escuelas de formación deportiva están tratando de hacer implementar estos videos en todos los deportes bueno a raíz de la situación ¿no? bienvenido bienvenido todo eso profesor Castel ¿no? entonces se está haciendo eso no es tan fácil Edgardo ojo hacer videos de entrenamiento por ejemplo porque en este momento se están haciendo entrenamientos para uno un niño en una casa bueno algo se tiene que inventar y entonces hacer algunos entrenamientos individuales de conducción de control bueno el pase ya habría que tener al papá que le sirva pero se van a grabar videos de todo lo que es la fundamentación técnica para un niño obviamente está claro que no se puede hacer entrenamientos más complejos de combinaciones dos, tres porque no hay el espacio no están las personas entonces ahí se está haciendo y la verdad es que hemos recibido una buena colaboración el profesor Reinaldo Garrido está Douglas Molina que es el que va a hacer la demostración porque bueno Douglas todavía conserva perfectamente su técnica y todo y va a trabajar con las escuelas y entonces va a ser el encargado el actor principal el encargado de hacer todas las demostraciones de todos los ejercicios son casi 16 videos doctor Barreto 16 videos cada uno de 12 minutos así que no es una tarea tan fácil por ahí la doctora Mirai Barreto en esta semana de pronto nos va a acompañar porque ellos tienen un instituto que se llama Caste y van a tratar de darle más énfasis más fuerza a este tema de la tele no sé si la teleeducación o ayudar a muchos del comportamiento de los chicos de sus casas y me habló también de esa parte que probablemente la voy a poner en contacto con usted porque ella habla que esa parte del dinamismo de botar la ansiedad en los jóvenes en los chicos es fundamental que eso es lo más difícil de controlar ahora con esto del teleestudio vea ya tenemos ahí al profesor Payal antes de entrar a algunos temitas corticos por ahí quería saber su opinión y si escuchó lo que dijo el doctor Portuano en relación al teletrabajo no sé por qué profesor Johnny usted tiene cara de ser un tipo de teletrabajo me parece su perfil para eso el doctor Portuano dijo que era muy bueno que se ahorraban gastos como siempre se la metió primero la empresa al empresario después el profesor Castel dijo que además de lo positivo era menos autos en la calle y menos gente en las calles y el doctor Portuano coincide que se pierde mucho de ese contacto social que buscan dijo él inicialmente las mujeres pero que buscaban todos los seres humanos y complementaría yo ¿qué opina usted? no tiene el sonido el doctor Fallad ¿no? el doctor Fallad activa el sonido que no se le escucha activa el sonido el micropónico ¿será que está sin sonido? porque lo curioso es que él dice que él está siempre en teleconferencia pero veo que no sabe manejar Zoom será que ese mano levanta carreta yo creo que nos está echando diciendo vainas que no son porque un tipo que permanentemente está en teleconferencia debe moverse como un pez pero ayer veía que el sábado o el viernes que nuestros congresistas y senadores se ven en vaina con esta vaina pero después descubrí que es para que se le acepten algunas cosas entonces hacen que se quedaron congelados los que van a votar en contra de los proyectos no solo eso silencio cuando ven que alguien que no está en su corriente política habla lo silencio no lo escuchan no, no, no a mí me parece que algo ya es hora que comiencen a legislar en serio y eso ha sido peligroso porque de hecho se le ha dado paso a algunas leyes sin permitir el voto de todos sí, claro y además de que por ejemplo se empezó un movimiento para que vuelva la gente al Senado que fueron evidentemente se mostraron algunos senadores llegaron a ir presencialmente a la Cámara al Congreso de la República obviamente con todas las medidas de prevención porque precisamente estaban notando este tipo de problemas al legislar vía web entonces querían intentar volver a volver una democracia en pleno porque sienten que estamos pasando a un estilo de dictadura con el presidente aprobando todo lo que venga por tema de la pandemia y no debe ser tan así esa es la razón que ellos daban pero bueno ya tenemos a Don Johnny Fallad en línea ya conectado sí, sí, sí muy buenas tardes disculpa a ustedes ahí que ando en otro computador porque en el mío corporativo Zoom no se permite porque es un programa que al parecer es muy vulnerable y en el otro tengo el micrófono dañado bueno bueno buenas tardes nuevamente a todos en mi opinión del tema del teletrabajo digamos hay muchos pero muchos trabajos que se pueden hacer desde la casa hay mucho teletrabajo hay una posibilidad excelente de disminuir gente en la calle sobre todo en momentos de pandemia y por supuesto habría una relativa disminución de gastos al empresario en tanto al manejo del espacio y adicionalmente a otros gastos como de cafetería y otras cosas así por el estilo sin embargo hay unos gastos adicionales que se incrementan como el de la energía por ejemplo por una parte y hay unos temas también de ergonomía que son mucho más manejables desde la compañía pero al margen de eso el teletrabajo debe considerarse como una opción solamente y no como algo permanente dado que yo soy muy muy amigo como ustedes lo dijeron de la interacción social y en las compañías el tema de la interacción es profundamente relevante por la cultura organizacional que gran parte de la cultura se construye con la interacción también entonces es una opción cuando la pandemia se acabe yo creo que es necesario combinarla es posible esa es la palabra combinarla disculpa Wilber mi sonido como es en este momento yo lo escucho perfecto no sé los demás panelistas y los oyentes me gustaría porque acabo de hacer un cambio acá porque estamos como digo intentando tener la perfección y de pronto vamos a adquirir unos micrófonos especiales para cada uno de los panelistas pero siempre y cuando sea necesario ya entrando un poquito en materia en el programa don Johnny y Javier Wilder los dos portuanos y seguidores yo quería hablar un poquito sobre lo que está pasando en Barranquilla y decirles que a mí no me parece inesperado lo que está pasando en Barranquilla es una respuesta lógica a lo que esperábamos ¿qué pasó hace 10 días? se descomprimió la cuarentena se descomprimió creo que está bien dicho ¿no? sí se descomprimió la cuarentena se abrieron las puertas a un grupo importante de personas de ciudadanos como son los ciudadanos de la construcción y los ciudadanos de la de la manufactura de la empresa de la manufactura que tenía que traer esto como consecuencia lógica obvio que se iban a levantar un poco bastante mucho o nada de lo esperado el número de casos pero como nuestro gobierno y es una crítica positiva que yo les hago le diría a nuestro alcalde y a nuestra gobernadora que están intentando hacer las cosas bien a la gente se le tiene que hablar claro claro no es que no le estén mintiendo no vea yo tengo un amigo que es youtuber y toma temas de medicina y ayer casualmente le decía que él debería ser más gráfico y no utilizar tantas palabras técnicas porque se pierde el mensaje entonces yo creo que lo importante es que nos hubiese dicho en su momento el alcalde o nos puede decir todavía vea al descomprimir la cuarentena se iban a elevar el número de casos el número de casos que se han elevado están elevándose en la justa proporción a lo esperado nosotros esperábamos cuando estaba la cuarentena exhaustiva entre comillas que hubiese un promedio por decir un número 20 casos diarios esperamos que cuando se abrieran esto de la construcción y la manufactura subieran a 40 casos señores estamos en 40 todavía estamos bajo lo esperado o si no nos dijeran vea estamos pasando de los 40 vamos por 45-60 diarios entonces vamos a volver a la cuarentena vamos a tomar medidas pero la gente no sabe yo lo invito Wilber que yo sé que usted tipo muy acucioso usted tiene por ahí las cifras de COVID en Barranquilla o en el departamento últimamente como se ha ido dando mire doctor precisamente sobre esto voy a compartir en pantalla para que todos ustedes lo puedan ver este es un software que ha dispuesto la alcaldía a nivel público para ver todos los días cómo avanza el coronavirus en toda la ciudad entonces voy aquí a minimizar esto a minimizar la pantalla que tengo yo por acá para hacerle movimientos acá al tema de la pantalla y poder seguir acá porque tiene varias cosas acá para mover este software entonces aquí podemos ver que en la alcaldía estos son los casos que se están manejando hasta el día de ayer porque es la última actualización que se tiene el día 3 de mayo se han detectado 249 positivos en toda la ciudad en este momento hay 176 personas como activos poseedores del virus y 11 han fallecido los casos activos por localidad son los siguientes en la localidad del suroriente donde más hay 67 casos sigue el área metropolitana con 44 el suroccidente con 31 Wilber Wilber disculpa para no caer justo en lo que estoy criticando nos quedemos en que leamos una serie de cifras lo que hay es que analizarlas exacto por ejemplo aquí le muestro esta curva que precisamente es sobre la forma como se ha venido la curva digamos de cómo se ha dado el coronavirus a lo largo de la detección de los casos en la azul son el número de pruebas que se han realizado y en rojo la línea que se ve ahí abajo es el número de positivos que se han tenido en Barranquilla por ahí podemos ver otra gráfica que es donde está la cantidad de personas mujeres y hombres que se han compagiado y abajo están los rangos de edad de las personas que se han puesto entonces bueno doctor Barreto se lo dejó Wilber la verdad que lo felicito no pensé que tú me ibas a traer esto de esta manera la verdad te agradezco pero analicemos vean la curva cómo está subiendo esa subida es lo normal si descomprimimos la cuarentena entonces hay que explicarle a la gente eso el dato que yo no tengo es que esperaba el estado la alcaldía la Secretaría de Salud hasta cuánto iba a llegar para que nos digan vean como esto está superando lo he esperado entonces vamos a volver y vamos a hacer ¿cómo se llama? toque de queda lo que quieran hacer pero si no a la gente le está llegando un mensaje de pánico como que todos nos estamos infectando más de la cuenta y estamos volviéndonos locos que yo creo que es el mensaje equivocado yo creo que con esta curva ascendente que digo yo era esperada no estamos presentando un pico todavía no están llenas las UCI es más tampoco necesitamos que las UCI se llenen para que sigan tomando medidas pero en esto quería hacer énfasis yo la interpretación y decirle a la gente el comportamiento de las curvas en relación a lo que esperamos y decir por qué se toman o no algunas medidas no sé si alguno de los panelistas está de acuerdo Ricardo ¿cuál es la explicación que tú nos das desde el aspecto médico el rango de las edades de 20 a 29 y 30 a 39 son los más mayor número de contagiados mira Javier las primeras estadísticas que teníamos venían de países más desarrollados donde hay un mejor nivel nutricional esto no te lo puedo asegurar porque yo no he hecho ningún estudio pero una idea que yo configuro en nuestro nivel de nutricional y sobre todo de los estratos bajos hay muchos déficits nutricionales y me explicaría que probablemente por eso mucha gente de edades que no están aparentemente en el rango etario de mayor sensibilidad puede estar sucediendo esto interesante pregunta podríamos entrar a analizarla a mí se me viene a la cabeza inicialmente eso porque siempre nos vendieron o siempre hemos leído que el virus es mayor en las personas de 60 años en adelante eso tomó un poquito mi teoría en relación a alcanzar la inmunidad del rebaño porque mucha gente menor de 50 años lo que no sé es si estas personas en ese rango etario desarrollan un estado grave de la enfermedad no sé claro eso habría que buscarlo porque aunque se contagiaran por su juventud y por su sistema inmunológico aparentemente más fuerte pudieran pasar el contagio que no sucedía ahora la otra explicación que se me ocurrió ahora al hacerte la pregunta Ricardo puede ser que que esos son los que han estado más libres con más movilidad en cambio los de mayor edad han estado guardados se han cubierto más puede ser es posible que son la mayor cantidad de personas que han estado expuestas no sé el profesor Johnny o el doctor Portuano si están de acuerdo con mi comentario en que el error no está en que los que sigan subiendo el número de pacientes de enfermos de contagiados sino que nuestras autoridades no nos expliquen qué es lo que ellos esperan y si se está superando ese pico que ellos esperaban o no ciertamente yo yo ayer vi un video de del alcalde Pumarejo haciendo esa explicación doctor él con un con un ipad y en una pantalla proyectado una pantalla más grande estaba analizando las curvas y lo que decía es hey si uno hoy día estábamos contagiando una persona contagiaba tres hoy día una persona contagia solamente a una con lo cual el hecho de contagiar a una sola nada más muy seguramente lo que va a pasar es que las UCI y las clínicas llegado el momento que se requieran van a poder responder yo creo que con eso si falta más divulgación yo estoy de acuerdo contigo 100% creo adicionalmente que hay demasiado pánico generado por los medios y por la cantidad de información que uno ve y escucha en las redes y debe uno siempre tomar la justa dimensión de las cosas entonces yo creo que que el tema de las famosas curvas aplanadas es lo que seguramente va a pasar ahora y sin perdón tú que escuchaste al alcalde ellos hablaron de que si esta cifra que está alcanzando la curva en este momento era lo que ellos esperaban por haber permitido que saliera un grupo de ciudadanos como dije yo de la construcción y la manufactura o que esta curva está superando lo esperado por ellos no lo que pasa Edgardo es que aquí coincidieron dos cosas coincidieron la apertura con el número de pruebas que se están practicando es decir ha habido una apertura y aumentó el número de pruebas practicándose en el país entonces digamos las dos cosas coincidieron según lo que escuché al alcalde y a Salah cuando estuvo en el programa ellos decían que esta este aumento era provocado por el mayor número de pruebas que se están haciendo de hecho la universidad Simón Bolívar entiendo puede hacer hasta 200 pruebas diarias entonces eso ha sido una coincidencia también que también se debe informar a la opinión pública que no es producto de la apertura solamente supongo yo que el hecho de que ellos estén tomando medidas de control como suspender el Transmilenio el Transmetro los toques de queda en las poblaciones de acá del cono urbano y se puede llevar así de la área metropolitana es porque probablemente esta curva está superando lo que ellos esperaban más allá de estos dos factores que tú dices que coincidieron porque si no ellos no estarían tomando estas medidas hay que diferenciar entre la alcaldía y los 22 municipios restantes del departamento esta fue una decisión del departamento con los municipios más no de Barranquilla o sea Barranquilla no está unida a esta decisión porque Barranquilla tiene en Barranquilla se suspendió el Transmilenio Transmetro si tienes razón en Barranquilla si se suspendió el Transmetro el toque de queda no entre otras cosas una medida súper discutible para mi gusto innecesaria desde otro punto de vista porque si tú vas a hacer toque de queda hazlo en los momentos donde tienes más tráfico no lo vas a hacer en la noche cuando casi nadie sale yo creo que a veces hay medidas que son más políticas por hacer algo que otra y casualmente luego bueno quería escuchar termina Johnny porque me gustaría escuchar la opinión del doctor Portuano bueno y él en el distrito no se ha hecho digamos ese toque de queda porque se ha mantenido el tema del pico y cédula y se ha aumentado el número de pruebas con lo cual yo lo que sí pienso es que aquí se está manejando hasta ahora las cosas de manera moderada de pronto en el futuro lo que pueda pasar es la famosa acordeón sueltas y después aprietas y después nuevamente sueltas pero hasta cuándo va a ser eso no sé Italia está saliendo profesor George que me ha pedido el doctor Portuano que le diga profesor y ser profesor es meritorio mucho más meritorio a veces que un doctorado pero usted no me ha dado o de pronto no ha escuchado la respuesta de nuestros dirigentes que si lo que ellos esperaban lo que se está dando es superior a lo que ellos esperaban o no en el caso de Barranquilla no ok y en el caso del departamento suponemos que sí por las medidas que está tomando la gobernadora correcto así es yo quiero hacerle una pregunta al profesor porque él está manifestando con emoción que se están haciendo más pruebas ¿qué porcentaje de la población en Barranquilla se le ha hecho la prueba del COVID-19 más o menos conoce usted esa cifra es muy bajo o sea es bajo con respecto a la población pero mire las pruebas o sea saquémosle ahí el 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 porcentaje dale exacto mire aquí dice que las pruebas hasta el hasta día de hoy 4 de mayo son más de 4.500 según esto según esto pero es un porcentaje poco muy poco relacionado a la gente que vive en Barranquilla me refiero porque somos más de casi 2 millones de personas que viven acá en la ciudad entonces obviamente es un porcentaje muy poco un millón prácticamente según el DANE ¿qué porcentaje es este 4.500 es una población de 2 millones ¿qué porcentaje es? de 1.200 según el DANE es del punto ok 1.200 punto 3% ¿cómo puedes establecer una curva ascendente descendente o plana en virtud a una población que solamente ha sido se le ha hecho las pruebas o testeadas en punto algo por ciento ¿qué tan reales son esos números? es bajo es bajo sin duda es bajo pero la estadística te da unas herramientas para tú hacer inferencias entonces a través de este comportamiento de las 4.500 pruebas tú puedes hacer algunas inferencias estadísticas ejemplo te voy a dar es posible que en medicina o en epidemiología no aplique tanto lo que te voy a decir porque desconozco pero tú para hacer una encuesta de opinión de intención de voto no necesitas sino entrevistar 1.200 personas en todo el país y con eso te da una inferencia estadística de la intención de voto aquí con 4.500 pruebas tú puedes hacer una inferencia estadística ¿de acuerdo? estamos hablando de una enfermedad que no terminamos de conocer ¿verdad? sí tampoco la conocemos que no tenemos vacuna tampoco la conocemos que no tenemos certeza sobre el tratamiento que se debe aplicar a quienes la padecen mira de quién estamos hablando y mira la cifra en la que nos estamos basando hasta ahora pero es la cifra que hay o sea tú te tienes que basar en lo que tienes entonces ¿por qué te llenas de certeza tú y el doctor Barreto en decir que lo más conveniente es mandar a la clase trabajadora a que vaya a trabajar y a producir ¿cuál es tu fundamento? no es la clase trabajadora es la humanidad barranquillera perfecto más de mucho consuelo de tontos el hecho de que todos tengan que salir a trabajar en esas circunstancias porque doctor Portuano hay que convivir aprender a convivir con el virus hoy o mañana hay que aprender a hacerlo convivir o morir bueno yo voy a decir que fueran más sinceros y dijeras necesitamos salvar la catombe económica no 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 de que la resalvemos con la vida de la gente productiva no 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 es extremista no sé si estoy saliendo es extremista es extremista me parece doctor Portuano discúlpeme son posiciones hoy el mundo se está dividiendo en eso yo tengo yo estoy haciendo preguntas solo respóndemelas si te estoy respondiendo de pronto hasta menos señalador el hecho de que yo no comparta lo que tú estás diciendo no diga no dice que yo no tenga la razón yo me estoy basando y no te digo que tú no lo sepas pero yo como médico estoy mucho más metido en este tema en algunas características que tiene este virus y esta característica tiene este virus que no conocemos mucho de él pero conocemos algunas que nos pueden permitir actuar y estoy cansado de repetirlo hay algún grupo etario más allá de que aquí hay algo que me señalaba ahorita Castel hay un grupo etario menor de 50 años que posiblemente no va a tener un comportamiento fatal o no va a llegar a un curso de fatalidad a la enfermedad que puede ser positivo desarrollar la enfermedad pero sin llegar a estado de que vayas a una UCI obvio que habrá un menor número Wilber perdón podría quitarme que me siento como que estuviera hablando solo porque tengo la curva es de lo nuevo que le sucede a uno con esto ahora sí me lo tengo ahí iba a lo siguiente que yo creo que ya lo expuse y no quiero hacer canzón con esto porque ya lo han leído yo no digo que seamos Suecia pero yo sí pienso que con el conocimiento que tenemos del virus que sabemos que a un grupo etario determinado no llega a ser fatal o en un bajo porcentaje ¿por qué no ir comillas sí exponiendo pero yo no estoy hablando como el doctor Portano que exponer a la clase trabajadora todo lo que significa salir a laburar llámelo clase obrera o llámelo como quiera el empresario también saldrá el dueño de la empresa también irá a trabajar menor de 50 años y aclaro con las medidas de precaución que todos conocemos con el distanciamiento físico con el tapabocas con el guante si lo requiere en un transporte público y probablemente muchos se van a dar positivo y se contaminarán pero esas personas van a poder desarrollar una inmunidad temporal porque a veces ni las vacunas tienen inmunidad definitiva de hecho hay vacunas que se requieren refuerzos entonces ese grupo que puede laborar una vez que el paciente que estas personas desarrollen la enfermedad 10-12 días obvio quien tenga síndrome de la enfermedad se aislará como se está haciendo se llevará a su cuarentena los que requieran tratamientos médicos más acentuados se le harán los que tengan UCI seguramente va a haber UCI para ellos disponible porque hemos postergado el pico entonces a eso es lo que yo me refiero no lo tomo en el sentido por decir algo político decir que se expongan los pobres que se exponga el llevado que se exponga el obrero eso yo creo que se llama populismo discúlpeme otro portuano porque esa nunca ha sido una expresión yo digo salgamos todas las personas que pueden salir a trabajar y que probablemente se pueden llegar a contaminar pero no van a desarrollar un estado fatal de la enfermedad eso es lo que yo expongo pero en ningún momento lo dibuje como que aquí yo soy enemigo de la gente o el pueblo y no porque el pueblo si va y el empresario no no ahí se lo digo el profesor Fallat el empresario y todos de alguna manera podríamos exponernos y no se trata de la economía o la salud no se trata de que el mundo continúe porque o si no doctor portuano la vida es mucho más importante que la economía pero la economía puede llegar a llevarnos a momentos difíciles muy difíciles y probablemente usted no lo está viviendo pero hay gente que hoy en día ya la librita de arroz se la acabó hay gente que el ahorro se la acabó y eso te genera también problemas de salud porque te problema ansiedades te problema depresiones te problema una cantidad de enfermedades no sé si alguno está de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo de acuerdo yo no he discutido yo no he discutido el riesgo el riesgo de no ir a trabajar yo no le he dicho que no exista en ningún momento en ningún momento porque está más pendiente de estigmatizar mi postura antes de escucharla el que me está diciendo populista permíteme permíteme porque me acabas de decir usted enseguida lo coge con la clase obrera es que no voy a permitir que me estigmatices no discúlpeme no voy a permitir que me estigmatices usted que se autoestigmatiza porque usted habla de que el empresario usted es quien lo dice ok hablamos de ideas y cambiamos insultos tú decides no 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 pero permítame intermediar Ricardo porque la discusión entre ustedes es de elevar la argumentación cuando se hace con serenidad y como debe ser y como suelen yo estoy dando argumentos gracias permitamos que el doctor portuano esgrima sus argumentos y estoy absolutamente seguro que los argumentos tuyos también van a rebatirlos pero dentro de lo que somos capaces tiene razón le presento disculpas a los seguidores lo que pasa es que no ya me canso de escuchar el señalamiento hasta a mí y no sé si no me pregunten más y no opino más nada del tema no 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 pero dígame es más estoy que pongo la grabación que digo porque la clase obrera porque no esto no se trata de la clase obrera se trata de que todos necesitamos trabajar porque si imagínate que tú estás diciendo que los dueños de las empresas van a ir inmediatamente a los trabajos tú en qué mundo vive loco el último que se va a aparecer en la empresa es el dueño el último que va a aparecer en la empresa es el dueño y tú dices que ellos van a ir junto con los trabajadores a la empresa hay que ser demasiado ingenuos demasiado ingenuos yo en la clínica que trabajo he visto a los dueños en la clínica ahí que yo hasta también lo he pensado gente mayor de 70 años ayer domingo me encontré con uno de ellos y yo digo bueno pero partamos de la buena fe de la gente en portuano si ya ese tipo se esconde y no va problema de él con su conciencia pero yo parto de la buena fe o sea yo no estoy señalando que solamente porque así como lo escuché pensé y te presento disculpas que te referías que era como que el que tiene plata va a exponer como un conejo de India al que no tiene y yo no es eso lo que estoy diciendo yo tengo algunas cifras algunas cifras aquí para el doctor portuano también y para todos 95% del empleo en Colombia lo genera las pymes los dueños de las pymes tienen que ir a trabajar no hay escapatoria tienen que ir a trabajar ¿por qué? porque es una pyme es decir ellos son las que lo dirigen y si no hay direccionamiento el negocio no va a funcionar de manera adecuada ellos son los autorizadores de los recursos en fin entonces por lo tanto sin generar una división entre que unos van a trabajar los dueños del capital van y los que no son los dueños del capital perdón no van y los que no son dueños del capital si van a ir a trabajar en este caso en Colombia pues 85% del empleo es pyme eso número uno número dos hoy día no tienes abierta la cuarentena y la informalidad que es 67% de la población es más te voy a decir algo hay 22 millones de personas económicamente activas en Colombia 22 millones de las 22 millones económicamente activas en Colombia solo el 32% 33% tiene un empleo formal 7 millones más o menos correcto eso te dice que el 67% restante tienen una están dentro del 67% restante están los desempleados pero está la gran masa de la informalidad y hoy día esa masa de la informalidad que desafortunadamente es el estrato 1 y 2 de la población mayormente no está respetando la cuarentena o sea hoy día tú ves en soledad es que el hecho de que el dueño vaya a trabajar no está resolviendo el problema yo aquí estoy hablando de vidas humanas más allá del estrato social a que pertenezca más allá que sea dueño que sea empleado esa sí es la discusión doctor Portuano esa sí es la discusión ahí estamos llegando al punto que es quitémosle los overoles y lo no sé qué la vida humana ojo a veces no es correcto decirlas por los medios pero en todas estas pandemias se pierden vidas humanas muchas vidas humanas y probablemente ninguno quiere que sea alguien cercano a nosotros pero si tomamos las precauciones del caso creo yo que valdría la pena intentarlo mire la naturaleza a veces nos enseña cosas como esta el otro día estaba viendo yo un ahora me he dedicado a ver como todos los ¿cómo llaman? los documentales que nunca había visto afortunadamente dio este aparate de la vida entre comillas igual sigo trabajando sigo saliendo no hay un día de mi vida que yo no haya me ido a mis clínicas para que lo digo por si de pronto alguien cree que yo estoy acá tirado en mi cama mirando lejos exponiendo de alguna manera mi vida y la de mis seres queridos cercanos porque me estoy exponiendo por más que tome las medidas de precaución me estoy exponiendo y me estoy exponiendo porque el mundo tiene que continuar y pero mire le doy una una cifra ustedes saben que en Argentina el mayor número de enfermos los ha puesto la salud han sido los médicos y las enfermeras lo que pasa es que uno no dice esa vaina porque parece que quisiéramos inspirar en muchas partes no solo en Argentina bueno en muchas partes y casualmente usted el otro día me señaló y después corrigió un poquito que teníamos miedo vea si los médicos tuviéramos miedo a la enfermedad no sé qué sería el mundo nosotros convivimos con las enfermedades pero bueno ese no es el tema iba a tomar una no sé si una yo tengo una repregunta doctor cuando usted me autorice adelante probablemente lo que el ejemplo que yo iba a poner después no me iba no sé si está correcto yo voy a interpretar aquí al doctor Portuano una pregunta suponte que esa no sea la decisión dime por favor cuál sería desde tu punto de vista la mejor decisión tú hablabas por ejemplo ahorita daba el ejemplo que es el que se está recurriendo al que manejemos esto como un acordeón que se abre y se cierra vamos a abrir poco a poco la posibilidad de que la gente salga de la cuarentena y salga a trabajar si los números se nos aumentan demasiado cerramos un poquito el acordeón estoy no correcto perfecto perfecto es lo que ciertamente pero esa es tu posición esa es tu posición y tú no sabes el doctor Javier perdón Javier discúlpame porque eso es lo que se está haciendo la solución que acaba de dar el voto portuano no es lo que se está haciendo miremos los números que están comportando como esperábamos claro está lleno la mano cerremos yo creo que eso mira Edgardo pero mira que escuché hace poquito ahora antes de entrar al programa escuchaba venía una información es que no recuerdo exactamente de qué país los empresarios estaban pidiendo que se hiciera una sola un solo confinamiento una sola cuarentena y aunque fuese un poco más larga más exhaustiva más fuerte más exhaustiva más rígida más fuerte pero una sola vez porque ellos dicen han sacado estadísticas que si hacen una cuarentena aflojan vuelven a caer no soportarían una segunda cuarentena entonces ellos mire que en estas clases de situaciones inéditas especiales extraordinarias no hay una decisión químicamente perfecta absolutamente perfecta todas las decisiones van a haber posibilidades de discutirlas profesor Castel vea mañana discúlpeme porque yo sé que usted ahorita tiene que retirarse a su compromiso con Blue pero lástima que no tuve la posibilidad de hablar con usted de lo que se pretende con el fútbol pero le prometo que mañana vamos a comenzar con ese tema y sobre todo lo que usted escribió este fin de semana sobre lo del que no te presento excusas porque es un tema interesante Javi y quiero que lo toquemos mañana pero creo que este que estamos tocando ahora que tiene mucho del acordeón porque no se trata de que Portano y yo discutamos se trata de que a nuestros seguidores compartan uno con nosotros dar ideas y alguien nos puede estar escuchando hoy en día uno no sabe quién lo escucha pero yo creo que lo que dice Portano que es lo que él haría es lo que se está haciendo aquí el hecho que salieron los obreros y la mano de obra de la manufacturación no es porque ellos sean el estrato 1 y 2 sino que desafortunadamente en ese estrato donde está la gente pero si mañana dicen que salgan los profesores seguramente saldrá el profesor el estrato 5 y el estrato 6 y el profesor el estrato 1 o sea yo lo que no quiero es que politicemos tanto este problema que es de toda la humanidad y lo que y lo otro que usted dice es cierto porque yo creo que en el acordeón para que vea como estoy dejando dándole menos porcentaje de importancia a lo económico que a la salud en este acordeón no se va a recuperar nunca la economía porque no me diga usted que porque salimos unos meses y otros otros meses no la economía el problema de la economía va a ser mucho más grave se calcula que en Bogotá después de estos temas 1.800.000 empleos se van a perder ahí la vaina va a ser Estados Unidos tiene un desempleo ya mismo hoy hoy tienen el 30% el país más rico del mundo ya tiene un desempleo del 30% ahora sí le hago la pregunta al profesor Ufayá que es nuestro representante aquí de no te digo todos somos colombianos y todos estamos dirigidos por nuestro presidente y todos queremos al cual tú te adhieres completamente no me adhiero no me adhiero y te voy a decir por qué porque yo sé que tú el doctor Barreto y un amplio grupo de personas con las que he intercambiado sobre el tema están creyendo que Colombia tiene el mismo sistema de salud pública que tiene en Suecia y no estamos más lejos de este mundo que de eso nosotros no aguantamos una disparada de números no la aguantamos hermano entonces llegarás en las clínicas a escoger a quién salvas a quién le vas a salvar al que tiene buen seguro porque la clínica vive de eso la clínica tiene que comer tiene un dueño que necesite ingresos a quién le vas a decir si bien le vas a dar el ventilador no 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 doctor Portuano lo que usted está a quién le vas a dar el ventilador no no doctor Portuano digamos que lo que usted está diciendo por no decir otra palabra es una inexactitud va contra mí como médico que yo eliga porque usted hace mucho tiempo me hizo esa pregunta que si yo voy a elegir entre una persona de 80 años y una persona de 30 le puedo decir algo el primero que se me descompense y que lo necesite ese va a tener yo nunca voy a poner eso los estratos sociales en la ejecución correcto correcto es que ese si no no es del médico es de la clínica es administrativa y si una clínica me obliga a eso me voy me voy te quedará sin trabajo prepárate bueno me quedaré sin trabajo pero llegando ya a un tema un poquito más general y menos de lo intangible creo que eso que le haría esta pregunta al profesor Fallat que es el que más conoce los números yo he leído que en muchos países aún de Latinoamérica el gobierno está subsidiando un 50% de los salarios que es un costo importante para el gobierno pero lo tiene que tomar porque en este momento el estado se convirtió en nuestra madre ese estado que tanto saqueamos ese estado que tanto saboteamos ese estado que nuestros políticos roban ese estado que no somos más que nosotros mismos y nuestro nuestro la presidencia se gastó 9 mil millones de pesos en carros blindados en este momento que le está diciendo al trabajador de la construcción y de la manufactura deja trabajar no importa que te riegas adquirir una enfermedad que no solo la vas a adquirir tú sino que la vas a llevar a tu casa con tu mujer y tus hijos cuando regreses la presidencia lo que hace es gastarse más de 9 mil millones de pesos en carros blindados no sé si ¿cómo no politizar esta situación? ¿cómo no hacer? pero el congreso lo permitió entonces los congresistas también tienen que ver con esto y los senadores porque hasta donde yo sea el presidente no toma por más decreto que sea él no dijo yo tengo sí dígame dígame tengo tengo una una bueno paso a responderte la pregunta hasta donde la conozco y quiero proponer una un debate sobre la nueva normalidad porque me parece que hacia allá debemos debemos irnos también pero perdón perdón Johnny antes que me respondes mi pregunta es ¿por qué el gobierno no ha recurrido al banco de la república y hacer un préstamo que se le está pidiendo hace rato para poder cubrir ese 50% de los empleados de los sueldos? bueno ya ya acudió al banco de la república el banco de la república ya compró títulos de deuda pública esa es la forma del banco de financiar al gobierno tradúceme ¿cómo es eso? imagínate tú que tú entregas una letra y te dan plata eso es ok y esa letra se vence en tanto tiempo y en ese periodo el gobierno le va a pagar unos intereses al banco de la república que hoy día esos intereses son bastante bajos entonces es más eso está en la constitución ¿no? que en estos momentos de emergencia el banco de la república le prende al estado correcto pero pero vía esta que pueden utilizar un término tan técnico vía estos instrumentos ¿de acuerdo? es decir no es que él va a sacar un cheque y se lo va a ir al estado y del banco de la república a gobierno de colombia ministerio de hacienda no sino que a cambio de unos de unos papeles como una letra te prestan la plata pues porque esas platas al final del camino hay que recuperarla ¿cuándo llega esa plata al obrero? no ahí lo que pasa es que esas platas se le prestaron al gobierno para financiar todo el tema social pero no las nóminas es decir en este momento no hay una decisión del gobierno de financiar nóminas ¿por qué en otros países de Latinoamérica que económicamente por ejemplo Argentina que está a portas un default lo hizo ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? es cierto pudiéramos hacerlo a mí me parece que vale la pena intentarlo con unas características específicas nóminas de hasta tanta plata a determinado número de compañías empresas que no hayan no tengan acceso a los sistemas de crédito en fin yo escuché al ministro Carraquilla el viernes pero cuando se le plantean estas cosas olímpicamente la salta o es que yo no quiero entrar ahora a señalar al gobierno porque lo que menos quiero es eso yo aquí quiero ser objetivo ¿acaso el gobierno no sabe que esto es una posibilidad importante para calmar la crisis económica que se nos viene? no lo sabe lo sabe lo que pasa es que cada ministro asume su rol él es un rol técnico ¿me entiende? y él tiene que defender la técnica financiera del estado y el rol de financiador el rol lo tienen otros ministerios y el presidente de la república entonces el man está en su rol técnico y él al final del día hará lo que el presidente le diga y ven acá loco vamos a financiar las nóminas y punto no que yo me opongo entonces te voto porque eres de libre nombramiento y remoción entonces el hombre expresará su criterio pero hay vainas que son más importantes que el solo criterio técnico en estos momentos entonces yo creo que si hubiese si se diera lugar a una segunda cuarentena necesariamente hay que financiar las nóminas necesariamente yo creo que eso viene pegado de eso es más a mí me dijeron que muy probablemente este estado de esta cuarentena se va a prolongar con salida no sé de quiénes o si se permitirá que sigan saliendo los obreros y la gente que trabaja en la manufactura se va a prolongar hasta el 31 pero si la cuarentena se prolonga automáticamente como lo acaba de decir usted tienen que trabajar con el tema económico no sé don portuano cómo imagina usted económicamente la próxima cuarentena yo les hago una pregunta a ustedes dos y le pongo un ejemplo muy claro que es el de Bolsonaro en Brasil una persona que recuerden ustedes organizó incluso mitins callejeros contra la cuarentena en su momento hoy Brasil tiene más de 100.000 casos de personas infectadas ya superaron los 7.000 muertos y está poniendo en peligro los países vecinos de hecho Paraguay es el primero afectado porque los paraguayos tienen mucha actividad comercial con Brasil y tienen bastante visitas permanentes de personas que llegan de Brasil entran y salen entran y salen nosotros tenemos la frontera de Manaus ya ustedes vieron cuál es la situación que tenemos en el Amazonas hoy día ¿qué opinan de eso? yo opino que fue un error grandísimo de Bolsonaro y de Donald Trump desde entrada y ese error afortunadamente no lo cometió Colombia estamos hablando de una cuarentena producto de haber dado unos buenos pasos al principio que nos han permitido que no colapse el sistema de salud pero lo de Bolsonaro y lo de Donald Trump creo que fue un exabrupto que son que la historia se los cobrará pienso yo no sé totalmente Bolsonaro o sea tú no puedes desconocer un hecho un hecho que los hechos mejor dicho y de facto no lo puedes desconocer uno puede pensar es que el COVID-19 es una gripa más pues sí pudiera ser una gripa más solo que con una gran velocidad de transmisibilidad que genera unos contagios gigantes y por lo tanto así la tasa de mortalidad sea poca porcentualmente el número de vidas es gigante entonces esa esa operación sensata no la hizo Bolsonaro ni mucho menos Donald Trump yo lo que sí creo es que nosotros debimos haber hecho lo que hicimos y hemos aprendido de eso y la nueva normalidad nuestra tiene que basarse en el tapabocas en el distanciamiento físico no social ya eso va a ser así pero el otro día antes de entrar a compartir con los oyentes tú me decías que la gestión hasta ahora del presidente para ti era muy buena yo sí pienso que el tema de la cuarentena y todo esto fue muy bueno pero yo creo que estos días que se vienen vamos a poderle medir el pulso si se puede decir así realmente a las decisiones presidenciales porque las decisiones en relación a la salud fueron buenas quiero ver cómo maneja la parte económica que usted lo acaba de decir y lo comparto totalmente si hay más cuarentena yo creo que el gobierno va a tener que subsidiar muchos salarios por lo menos un gran porcentaje eso viene de la mano creo que ayer no sé si tú leíste el artículo de Lleras Lleras Camar ¿cómo se llama? Lleras Varga Lleras ayer en el tiempo le hablaba un poquito de esto y lo que él dice a mí me parece que se viene de manera lógica de hecho está sucediendo en todos los países ¿Lógica? ¿Cómo? ¿Lógica? ¿Lógica? ¿Te parece lógico? ¿Que el gobierno tenga que ayudar a la parte económica? Claro que sí el Estado es si no es el quien No, no, no pensé que te referías a la reducción del salario y a que no paguen prima que fue otra de las propuestas que le hizo Bueno pero doctor Portuano estamos en crisis todos tenemos que ceder algo el otro día decía el doctor el profesor Castelli Lucho Grau que no obstante que sus ingresos se han bajado sus egresos también han disminuido entonces yo creo que todos tenemos que poner de la parte de nuestra parte Los bancos no han cedido ¿Cómo? Los bancos no han cedido Eso sí es una deuda pendiente que tiene el doctor Johnny digo yo el profesor Johnny pero que nos aclare por qué el gobierno no le ha hecho más presión a los barcos para que dejen de ser leoninos como siguen siéndolo en este momento Yo lo que digo yo lo que digo es que hay un tema del marco regulatorio es que ahí ahí se ha habido falla del gobierno ¿Por qué? Porque yo le tengo que obligar a los bancos a desembolsar y a decirle yo te voy a responder el 100% de todos los desembolsos aun cuando los niveles de riesgo sean muy altos ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Hoy día te están diciendo aquí tienes plata para que desembolse yo te yo te el 90% yo te lo cubro pero ojo si tú le prestas aquel cuyo riesgo es muy alto entonces tú tú te responsabilizas y yo no te puedo responder porque ese es el seguro entonces ahí el gobierno dice una vaina y en la práctica real el banco dice pero dice una cosa pero no me flexibilizan los niveles de riesgo entonces el riesgo lo voy a asumir yo cuando yo no soy gobierno entonces ahí también hay una situación complicada es un lunar que tiene el gobierno y que tiene que ver qué hace porque eso ha fregado también a mucha gente porque en la primera etapa de estas cuarentenas previas yo creo que lo primero era flexibilizar los servicios públicos flexibilizar las deudas con los bancos es más el otro día usted me dio una cántara sobre por qué no se podían no pagar todos los intereses porque hay unos intereses a capital que son de la persona que pone el dinero claro así es pero bueno pero los otros intereses sí se podrían obviar sí pero hay un dato curioso hay un dato curioso de los bancos el sistema financiero en el mundo no ha sido capaz de responder tanto como la humanidad quisiera o sea ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos ni en Alemania que son los países digamos banderas de la de la de la eficiencia y de los recursos la banca no ha sido categórica en el tema ha sido supremamente tímida Wilber compártenos algunas opiniones nuestros seguidores por supuesto doctor Barreto aquí estamos en sintonía recordándole a la gente que estamos por Facebook Live y también por la emisora Radio Ya está con nosotros don Rodolfo Silguero Linero que está en línea don Claudio Howard Drago dice bueno doctor peruano doctor portuano el que se va a morir se va a morir hoy mañana pasado mañana la próxima semana dentro de un mes dentro de seis u ocho meses el que se contacte no 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 eso yo no lo comparto no no eso es eso es determinístico sí sí adelante listo don Pedro Ortega está con nosotros en línea don Oscar Initola Acero también está con nosotros don Douglas Jaiber Molina Flores también está en línea don Jairo Salazar dice cerrar el transmetro y echarle la culpa a la gente es una bellaquería no sé qué opinan ustedes lo que pasa es que si las cosas se explican y yo no estoy haciendo aquí defensor del estado si el estado explica y dice vea yo no puedo poner más policías para controlar el ingreso ni tampoco puedo poner más buses a servicio a la gente porque no los tengo la gente lo entendería pero como a veces nuestros dirigentes no explican un carajo entonces queda como una bellaquería o no le parece don Johnny que si la alcaldía no pone más buses es porque no los tiene o qué interés tendrían ellos de quedarse vea yo les voy a decir la verdad aquí no estoy seguro de eso eso ellos creo yo creo que ellos pudieran haber puesto más más buses y más policías ambas cosas mira yo les voy a contar algo nosotros probablemente no somos el programa de radio el super programa que tenga una audiencia grandísima y todo ese tipo de vainas pero yo creo que tenemos derecho y yo he intentado y le agradezco a Alberto Salá que estuvo aquí y habló con nosotros pero yo he buscado la forma puedo entender que el secretario de salud no nos hable o no nos dé datos porque él dirá hay un conducto regular pero la gente que asiste yo no sé si el alcalde hará ruedas de prensa o los periodistas que tienen la posibilidad de preguntar al alcalde joda pregúntenle oiga alcalde esto que nos parece tan lógico a nosotros como es poner las autoridades para que regulen el ingreso y poner más buses para que haya una frecuencia más corta y pueda viajar todo el mundo porque no lo hace pero ajá nadie pregunta a veces me recuerda las vainas del junior cuando nosotros tenemos mil preguntas por una rueda de prensa ya van allá llegan y preguntan las tres o cuatro vainas de siempre no es lo que hizo fue el sábado poner como un castigo a los que están intentando salir a trabajar los castigó suspendiendo el servicio de metro porque estaban llenando los buses me pareció tan cínico y tan de ir de una persona ignorante la forma como él expuso la decisión que realmente ya uno nada lo sorprende a los gobiernos que tenemos es culpa del ciudadano raso llenar el bus cuando lo único que tenía que hacer era contratar dos o tres ingenieros industriales que te dijeran qué frecuencia de buses cada tantos minutos ibas a necesitar para que en el bus no fueran más de 20 pasajeros eso se llama ingeniería industrial hay profesionales que te pueden hacer ese servicio estoy totalmente de acuerdo con el doctor por su mano es más yo sentí como que fue 100% ahora se joden fue lo que le faltó decir se joden porque yo soy uno bruto y yo no le voy me pareció señor alcalde ahí se quedó corto y no toda la barranquilla que usted cuando le habla cree que es la barranquilla la que usted le habla no todos somos iguales afortunadamente y desafortunadamente para nuestro dirigente hay mucha gente que lee y no come vidrio y esto que está exponiendo el doctor Portuano es cierto y en el último de los casos por lo menos respóndenos y danos la claridad para no caer para no seguir soluciona soluciona él no está para dar problema doctor Barreto él fue elegido para solucionar no para señalar con un dedo culpables y mucho menos si vas a culpar a la ciudadanía que te exigió a ti para que organizaras y dirigieras a la ciudad resulta que quien te eligió es el culpable ¿sabes qué Pumarejo? tiene razón este adelante no sino que me estaba escribiendo el ingeniero y me me acuerda ahí pero no estoy de acuerdo con el doctor Portuano los dirigentes tienen que saber que nos están hablando toda una gran población o sea yo no tengo que ser amigo de él para que me hable son las vainas que yo no entiendo y aquí tienen que ser amigo no no igual yo no soy periodista y desafortunadamente Wilber que es nuestro periodista cabecera aquí hay una charizo gracias aquí hay una charizo tú aquí no te puedes encontrar vivir al establecimiento porque te mueres de hambre y si no pregúntaselo cualquier periodista marranquillo otro portuano pero usted afortunadamente tiene la posibilidad aquí de emitir sus conceptos que a veces ellos no los compartan es otra cosa pero usted lo permite bendito sea Dios si no pudiera y me hubiera ido hace rato tiene toda la razón somos una minoría eso no lo discuto somos una privilegiada minoría bueno y nuestros oyentes nuestros seguidores que también pueden opinar adelante Wilber por supuesto don Wally Suárez dice oye Wally amigo mío don Wally correcto lo que dice Johnny respecto a la inferencia proporcional a nivel de porcentaje con las pruebas establecidas es lo que dice don Wally Suárez don Ángel Luis Lastra dice hola Edgardo tu posición es correcta uno de los mejores oncólogos que tiene la ciudad le está tirando una propagandita bien bacana doctor Barreto donde la señorita Delia María dice buenas tardes a todo el panel de todos juegan efectivamente solo realizando las pruebas es que se puede confirmar cuántos contagiados hay tanto sintomáticos como asintomáticos de lo contrario continuaremos con los cálculos respecto a los contagiados que se confirman por presentar síntomas es lo que dice Delia María yo le diría doña Delia lo siguiente como no tenemos la manera técnica de hacer las pruebas suficientes por lo menos la medicina basada en la evidencia y en este caso la mejor evidencia no digo que la cosa estén haciendo bien pero la mejor evidencia es que desafortunadamente te voy a explicar por qué se me salió desafortunado afortunadamente no están llenas todavía nuestras UCI no se están usando lo que sí sé es que muchas clínicas que se prepararon para ser parte de una cadena del Estado para recibir los muchos COVID ellos dejaron de operar dejaron de recibir ingresos por cirugía por consulta externa por un montón una cantidad de cosas y ahora esas esas clínicas están en quiebra porque invirtieron todo para recibir a los COVID y no ha llegado el número de COVID que esperaban entonces ahora ¿quién ayuda a esas clínicas? por eso yo creo que el Estado al Banco de la República no va a tener que pedirle uno sino como 20 préstamos sigue Wilber bueno don Jaime Marenco Pertuz está también conectado con nosotros René Murillo también está en línea mi primo el doctor Murillo a René Jaime también mi primo un hombre que está metido de cabeza en el fútbol aficionado es pseudo bueno es un comunicador del fútbol aficionado él ya creo que se jubiló y ahora está de lleno lo he invitado al programa pero no ha querido venir no sé por qué para que nos hable de las estrellas que fueron en el fútbol aficionado y no llegaron pues mire don Jorge Rodríguez aclara hace una aclaración con respecto a un tema que se tocó y dice lo de los carros blindados ya era un negocio firmado desde hace un año y se tenía que ejecutar en este mes con pandemia o sin pandemia eso es lo que ¿qué opina doctor Portuano? no lo escuché ¿puede repetir lo que dijo? Jorge Rodríguez dice lo de los carros blindados ya era un negocio firmado desde hace un año y se tenía que ejecutar en este mes con pandemia o sin pandemia bueno pero no sé ¿cuánto? ¿y las ayudas a los bancos también fue programada hace un año? ¿los miles de millones de pesos que se le dio a la banca? nomás leo lo que dice el oyente no sé qué contestaría Jorge Rodríguez de eso también sí, sí, sí soy el señor del oyente hay otra vaina que a mí se me amantoja el otro día escuché que había unos contratos que habían hecho de unos parques está bien tú lo habías planeado antes de la pandemia pero vea yo pensaba comprar un auto antes de la pandemia y si de pronto casé una parte de la ponte una cuota inicial y ahora me viene el carro el man con el auto le digo mierda ya ve quédate con ese carro porque no lo voy a poder pagar probablemente pierda un porcentaje de mi cuota inicial pero a veces perder como diría Maturana no tanto pero a veces perder un poco al principio es evitar una pérdida posterior yo creo que los estados ante estos contratos que porque ya estaban firmados antes los tengo que hacer no sé eso es discutible oiga doctor Barreto antes de que sigamos me gustaría ah lo de la emisora sí señor nos desconectamos de radio ya 1430M porque es la 1 y 57 y seguimos conectados a través de Facebook Live bueno le digo al doctor seguimos 5 minutos más y ya terminamos porque el doctor portugano también ese que defiende la vaina pidió un extra económico por seguir después de las 2 de la tarde en caso del extra económico que le manden un domicilio a la casa de almuerzo por favor es hora de que sepamos quién es esperando la cortesía de pollos aranas todavía no ha llegado nada doctor Barreto bueno Mario Bros también me dijo que le va a hacer llegar de manera permanente una costilla vea le prometo para mañana y si no le llegan hágamelo saber al aire una costillita para ustedes desde que llegó de Estados Unidos no se la ha comido no no que un pollito a la plancha de arana que es espectacular con esa salsita de ajo si es tan amable ensalada y yuca de líquido una cola romana no sé si alguien tiene contacto le han hecho una propaganda gratis cuál es el amigo suyo yo pensé que era el de pollo de arana no es no Salomón Janda se refiere se equivocó pollo de arana va a llegar pollo de arana te van a tocar la puerta no Salomón Janda tiene domicilio en la casa ayer casualmente comí tuve ese servicio el 20 comí de árabe ¿verdad? vende de todo es más tengo un amigo que me trae un arroz de lenteja yo cuando dije me va a vender arroz de lenteja después resulta usted Yoni que es turco que es árabe me parece que el arroz de lenteja hace parte de la es de la gastronomía parte de la gastronomía típica de árabe ¿y ustedes los paisanos? yes bueno yo lo sabía yo dije me van a dar arroz de lenteja a mí me parecía que era una idea como tan primaria bueno hombre tú sabes rico vea mi desconocimiento bueno yo turco no soy yo soy más criollo que el carajo este no 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 pero Salomón Janda profesor portuano a ver si le hace llegar un pollito gran amigo señor Janda que vergüenza como metí las cuatro patas llega pollo harán a su casa en barranquilla la comida árabe es parte de la idiosincrasia de la ciudad aquí es más fácil conseguir un pan árabe que un bollo de yuca sí señor se la entendió para arriba así diría portuano porque es que ustedes los turcos oye pero sabes que le iba a decir algo antes que continúe Wilder fíjate tú España un país del primer mundo con casi 27.000 muertos 27.000 sí creo que pasan de los 100.000 infectados y ellos vienen y empezaron este sábado 2 de junio 2 de mayo perdón la cuarentena inteligente o sea cada quien sale si considera que es realmente necesario salir y ustedes vieron los parques en Madrid vieron el malecón en Barcelona repleto repleto de gente estamos hablando de gente que suponemos es culpa y que no solo es culpa que ha vivido de primera mano la tragedia de esta enfermedad loco y medio le dijeron salgan y estaban absolutamente todos unos encima de otros en la calle hermanos esto es duro y nosotros criticando a la gente del sur porque se pone a jugar un partido boletrado esto es duro bueno lo que pasa es que ellos ya tienen una etapa cuando jueves Wilder que se diagnosticó el primer paciente en España y en Italia en febrero en enero mediados de febrero en enero bueno métele que fue el 5 de febrero a marzo un mes abril 2 a mayo 3 ese mes en estos momentos es muy importante ojalá y nosotros entre un mes estemos en ese nivel no si ellos completaron creo que 50 días de cuarentena ojalá 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 nosotros nos estamos mirando por el espejo retrovisor y parece que vamos bien lo que a mí sí me preocupa no es que no me preocupe la salud pero me preocupa que el gobierno no tome las medidas económicas necesarias y a veces como yo le pregunto a Johnny acaso ellos no lo saben si lo saben pues va que todas estas medidas tienen un costo político importante y el costo político a veces no es satisfacer al pueblo sino no quedarle mal al empresario que te puso allá como presidente llámese Duque llámese Petro llámese como se llama a veces yo creo que esos son los compromisos que impiden que ellos hagan lo que a nosotros nos parece lógico si si señor mire don Carlos Santamaría por ejemplo dice en Transmetro no hay logística con 90 carros disponibles pueden prestar un servicio solo es cuestión de frecuencias ellos no tienen en cuenta que el 50% de los usuarios son de Soledad y Malambo fácil es meter buses vacíos desde los portales y así se evitan las aglomeraciones falta de logística ok lo que dijo Portuano un par de ingenieros industriales le cuadran eso entonces pero como uno no escucha ni nadie le pregunta eso al alcalde entonces aquí quedamos enlucubrando como locos si señor Wallyton Fontalbo Acota totalmente de acuerdo con Portuano este problema de la pandemia repercute más y causa más destrozos en los países dominados por la corrupción y que generan pobreza absoluta de la cual Colombia no es la excepción por eso el concepto de algunos de los del panel son generados desde el confort y ahí está la diferencia no sé qué opinan ustedes bueno ese varillazo grande señor ¿cómo me dijiste el nombre de ese joven? Wallyton Fontalbo Wallyton Fontalbo él es un importante ejecutivo de la Universidad de la Universidad de la Universidad sí por eso le iba a decir él me llevó a mí me paseó en California por los mejores lugares del mundo al gratín al gratín más bien el que está en el confort es él lo quiero ver aquí rulléndose metiéndose por donde está en el poco el otro día me dio mucha risa la vida que leí y que Freddie Mercury al primero a quien le confesó que él era gay era a su mujer ¿cómo que se llama Austin? a su novia a su novia y ella lo cuidó con tanto amor y al final él le dejó toda su fortuna y cuando le preguntaron a ella que por qué había cuidado tanto a un marica como Freddie Mercury marica marica es el que va a soledad sin tapabocas mierda oiga doctor toda la gente que entonces yo pensé que iba a usted tirar una historia de vida bien interesante y viene usted con él confort confort venga para acá para Barranquilla para que sepa lo que es confort adelante hombre mire Manuel Sanjuanel Ortiz dice desde Ciénaga doctor Barreto en sintonía hombre hace rato que no voy por Ciénaga ahora que chévere estamos por Ciénaga que chévere que chévere peladero caliente irreforsable vea lo que acaba de decir Portuano dígame que referencia tiene usted en relación a ese pueblo bananero bananero no de esa área bananera no es una tierra muy próspera doctor Barreto no obstante las adversidades del clima bastante caliente y se han portado un poquito díscolos con la disciplina de la cuarentena un abrazo para todos especial a nuestro comillas amigo Correa al rey a Raúl como un término como cambia una idea totalmente adelante mire Varela H. David dice ¿qué tal este Barreto Uribista? no sé usted qué opina doctor Barreto yo Uribista yo le voy a contar algo yo al principio cuando surgió Uribe como un líder porque apareció así yo era Uribista y al principio fue presidente después hice unas vainas que no compartí pero bueno de pronto a otros le servían pero después sentí que el presidente el expresidente Uribe se convirtió en una obsesión a mí siempre me gustó lo primero de él porque los presidentes terminan sus sus mandatos y se van para el extranjero a mí me gustó que Uribe se quedó aquí yo dije pero volvió de la oposición él dejó de ser un opositor reflexivo para convertirse en un opositor obsesivo y por delante muchas cosas personales de él las puso como meta y a mí eso no me gustó hasta ahí es lo único que te puedo decir pero no me considero uribista porque no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que planteó él creo que en su segundo mandato pero eso me indica que desconozca que Uribe es uno de los grandes líderes que hemos tenido y que todavía tiene una gran importancia en nuestra sociedad de hecho que el presidente actual contó con su aval para quedar y con las personas que siguen a Uribe yo soy más del centro estoy muy más para el lado del profesor ¿cómo se llama? el país no obstante que los dos portuanos me agrade diciéndome que no soy ni chicha ni limonada pero bueno yo sigo ahí ¿qué opina doctor profesor Fallar? no yo soy un hombre de centro-derecha ah bueno está bien aquí está yo soy más de centro portuano creo que un poquito de centro-izquierda digamos yo soy liberal socialista soy una persona de izquierda soy una persona de izquierda y no me avergüenza no es un crimen ni es una enfermedad es una forma de concebir un país justo así de simple y pertenezco a la Colombia humana soy seguidor de Petro progresista yo soy más de centro-izquierda doctor Barreto me considero así porque me dijeron que este programa era de puro izquierdista por eso yo traje al doctor Fallaco pero doctor Fallaco que usted no lo crea sabe que me han dicho que he ido a la cofradía que usted cada día está más cerca de portuano que hay de cierto yo creo que que es que haya bien para la humanidad ¿no? no, no, no estamos cerca estamos distantes conceptual en el cómo pero en los términos más puros la izquierda y la derecha quieren lo mismo exactamente ok adelante Wilber bueno don Ramiro Stevenson Samper dice que se encuentra en sintonía amigo el popular escorpión hijo de don Pepe Stevenson quien fue director de ¿cómo se llama? rector de la universidad por mucho tiempo personaje ¿no? pues la señorita Street Saleve dice en el tema educativo hay instituciones educativas con problemas para cumplir con nóminas estas instituciones han acudido a los bancos a realizar préstamos no sé si lo dicen toda una pregunta lo dicen toda una afirmación pero bueno no sé ya le estén fallando en el sueldo a la doctora Saleve porque yo pensé lo mismo eso es que no lo han pagado me parece que ahí mandaron un varillazo doctor Portugal una amarilla a la canilla el lucho grado de la educación porque Luis Fontalbo Retrepo dice según todo su análisis ¿qué creen? según su análisis ¿qué creen ustedes que irá el presidente en su alocución? yo la verdad no tengo ni idea lo que dice todos los días aunque hoy salió diciendo locombia entonces yo no sé la verdad yo he dejado de escuchar las alocuciones presidenciales hombre pero eso fue un lapso es que el man el man no le perdonan nada el man se le salió locombia ya también lo quieren destruir él da bastantes razones espesos para ser destruido para tener que recurrir a un simple lapso para querer destruirlo también por eso no me parece que sea lo correcto muy bien estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo la falta de argumentación es tan es tan gigante como cuando lo de Claudia que mierda que porque entró a su pareja tampoco entonces vamos a acabar con todo lo bueno o malo de ella porque entró a un supermercado ya pagó su multa y listo usted más se equivocó dijo locombia ya está acaso que él no es un ser humano me han dicho que Claudia López se parece que a un a un machito de pueblo esos que están todo el tiempo y que 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 no sé qué opina usted de esa aseveración que acaba de decir el profesor fallar yo pienso que ella bastante que defendió la demolición del hospital san juan de dios y con un simple videíto que sacamos este fin de semana le demostramos que una vez más como siempre el gran Petro tenía toda la razón sí usted adelante güey don César Orozco Guerrero dice buena polémica en sintonía muchachos eh aquí está con nosotros don Rodrigo Jesús Jaramillo don Giovanni Gallo también don Giovanni Gallo también está en línea don Manuel González dice contacto con el de los de Portuano ah bueno este amigo yo lo he visto agarrándose con el ingeniero y le da una muñequera al pobre ingeniero pero bueno adelante bueno Manuel González dice con tanto politiquero es nómina y no hacen lo posible para resolver los problemas en general un saludo a Manuel que nos encontró nuevamente Manuel es un oyente de nuestro y siempre con concepto oye doctor nosotros teníamos un asesor jurídico que incluso en los últimos programas que usted hizo en la emisora el más un día fue con una media de fútbol a manera de de más cariño el profesor el profesor Mendoza Támara el profesor Mendoza Támara que ayer el profesor Mendoza Támara lo que pasa es que con esa batida que le dieron en ese momento él era uno él era un chico tendencia con ese guarda ¿cómo se llama? con el tapabocas y usted dijo que fue lo que usted dijo que parecía esa me parecía de colar café yo no sé ni que era no no pero yo le voy a decir que no se acuerda de eso que vuelva parecía Clint Eastwood en la película esa para mí parecía una momia pero así así me lo va a volver no no pero yo voy a hablar anteriormente con él le voy a decir que ya y si vuelve lo va a mandar conociéndolo a usted lo va a mandar a traer con la misma tapabocas él estaba en los rines en ese momento estaba pasando una situación económica bastante incómoda pero afortunadamente ya la superó él quiso mostrarle a la gente con más necesidades que no tenían acceso para comprarse una opción entonces él se puso como modelo que fue el gran error eso acabó con su corta carrera radial con su carrera cibernética en este programa dije por cierto tengo que llamar a mi amigo Jerry Benavides que aparece poco pero bueno hay que meterlo en la película yo y el doctor Barreto le iba a preguntar por eso desde el día ese que le pedimos que cantara un gol y el mamá nunca ha vuelto a llamar no lo que pasa es que Jerry creo que ha tenido algunos inconvenientes con el Zoom y eso creo que lo está volviendo loco no pero Jerry estamos en la parrilla de él así es eso nos ha incrementado es un honor es un honor sí recordando también que por ejemplo estamos también con Jerry Benavides en vivo y también si se perdieron este programa a las 7 de la noche en el gol que se dio de radio se repite este programa a las 5 y media creo que es Wilmer había visto entonces había cambio de parrilla porque estaba viendo la parrilla como tal que había mandado a uno de los grupos de deporte donde salíamos así oye por cierto ustedes leyeron leyeron la columna de Valdano de este fin de semana me gustó el título no la ley doctor Portuano no sé te cuento el título Wilder el título era silencio el fútbol está pensando me gustó muchísimo mañana vamos a ligar el programa de fútbol profesor Portuano le parece voy a invitar un par de presidentes de equipo oh que bueno ojalá Johnny Fallat esté presente estaré estaré para hacer preguntas impertinentes oiga doctor Fallat me da cuenta que se ha dejado crecer la barba doctor Fallat ya se quiere parecer un poquito más a McPatho no no sí claro no la barba es parte del look la tenía la condición de erudito sí 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 es importante lo mismo que la gafa sí claro total total y eso conjunto con la comunicación somos imagen somos imagen así es doctor fíjate tú lo que estábamos analizando el profesor Castel cómo se arregla se pone simpático ya se peina se está haciendo limpieza facial muchas cosas que el arte no se hacía eso es válido totalmente válido somos imagen y argumentos doctor porque tú puedes hacer mucha imagen si no dices nada no vale la pena pero sí estos primeros planos ponen en evidencia algunas deficiencias no entras tengo una llanta espichada por acá que me voy a hacer un poquito de cirugía plástica estoy barro de aire en un párpado está barro de aire y me voy a ir y te parezco Dios me ve adelante Wilber bueno don Fabián Polo nos escribe Fabián Polo eso es lo que nos escribe don Fabián Polo ese grito es bienvenido adelante es que lo escribió en mayúscula entonces por eso le digo doctor portuano creo que tiene unas palabras de afecto para el día doctor portuano no no a veces son típicas manifestaciones de las personas ávidas de afecto recibe un fuerte abrazo de todos nosotros Fabián tú vales mucho más de lo que piensas bueno adelante don Alex Lenín Angulo Villarreal está con nosotros Germán Eduardo Lobo Castro dice en sintonía don Moisés Javier Miele Cerchar está en línea con nosotros Moisés nuestro amigo desde España Moisés Miele un gran pediatra vamos a invitarlo también a que nos cuente cómo está el tema por allá don Fabián Polo aquí ahora escribió un comentario más larguito y dice acuérdate doctor portuano la herencia latina todos los que venimos del Alasio España es un heredero de honor bueno no sé qué se referirá doctor portuano usted que lo conoce más mañana lo leeremos con calma adelante Tatiana Ramírez un saludo a ese pobre loco Tatiana Ramírez Barliza dice en sintonía para el H. David quien le dijo a usted que era uribista bueno dice bien Barreto mis disculpas saludos desde México un abrazo el hecho que me dio uribista para mí no es una agresión al contrario reconozco uno de los grandes últimos líderes que hemos tenido presidente Uribe lástima que creo yo se le convirtió en una obsesión su vaina y se ha convertido tú no has dicho que sea bueno o malo tú has dicho que es de los grandes líderes y estoy de acuerdo contigo al menos en los últimos 30 años el líder más importante en el tema político de Colombia sin duda quien no reconozca eso está no sé está loco adelante bueno don César Asmás dice buen programa bueno aquí hay un tal Luis Ernesto Grau Montes quien será Luis Ernesto Grau nuestro gran panelista este oye ayer don Luis Ernesto me dijo me llamó a felicitar a todos los del panel pero doctor Fallat está como regañándolo ¿no? ¿por qué? ¿por qué? no es que se escucha por allá un sonido suyo pon ten mute doctor Fallat este nos felicitó que estamos haciendo un gran programa y me dijo que siempre hiciéramos la sugerencia pero es que hasta nosotros nos pasa Wilbert que las personas que nos están escuchando en YouTube pongan la campanita ¿cómo es que es la vaina? claro tienen que tienen que buscar todos juegan Barranquilla en YouTube lo buscan así encuentran el escudo verde y el balón de fútbol que siempre nos identifica y le dan al botón de suscribirse o a la campanita para que cada vez que nosotros montemos un video les llegue la notificación inmediatamente les avisen el celular en el teléfono ¿sabes también qué va a pasar? incluso en el correo le llega también esa notificación con esto ya tenemos el doctor Portuano por lo que pasa que está cobrando para variar mucho un programa en la noche con él con Eddie González van a hacer un grupo ahí para darse duro y van a invitar al doctor Fallá para también darle sus palizas creen ellos que le van a dar sus palizas pero yo creo que yo no hice tipo combativo como él desde el punto de vista de argumentos de idea es bueno ese programa está pendiente ¿no doctor Portuano? también va a hablar usted de la parte sexual va a invitar al doctor Morillo lamento que yo pensé que nuestro amigo Fallá era un hombre de talante de disciplina en su casa pero escuchar la novela que su señora esposa acaba de poner a todo volumen no obstante que ya saben que él está al aire muestra lo débil que es en el surano y esa es la razón por la cual he durado 26 años de casado ¿se acuerda que a usted le tocó ese tema doctor Portuano? bueno ahí está la explicación dada le gusta el sometimiento y eso es respetable doctor Barreto oye hay muchos padres que le dan todo la plata a la mujer cuando termina el mes doctor Barreto abundan abundan usted no los ve que le entregan toma mi amor maneja tú eso loco y eso es respetable doctor Barreto para que la mujer lo admire por la plata y resulta que después tienen que ir a pedirle no es el caso eso no lo falla pero después tienen que ir a pedirle hasta para los raspados ven que tipo están sinvergüenza adelante no no hay cosas que se hay cosas que se ceden hay otras que no el manejo económico no es cedido bajo ningún punto de vista profesor pero que opina de eso porque lo que doctor Barreto está diciendo ese tipo de personas abundan los males le entregan todos sus ingresos a su señora eso eso a mí me parece una muy mala decisión definitivamente ellos no estamos hablando de lo económico no no estamos hablando no 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 porque ese es un que la mujer lo admire a través del dinero seguramente tiene otra manera está comprando afecto está comprando de otra manera sí y ojalá no escribe uno de los que hace esto para invitarlo al panel mañana y sobre sobre la el argumento de que la mujer es mejor administradora que él o que los hombres de pronto algunos piensan yo no puedo ponerme en esa categoría ni muchísimo menos de mal administrador sino que le entregan esa plata pensando que ellas la manejan mejor yo creo que es un sometimiento tácito que le están haciendo a las mujeres yo creo que es decirle pila mía que yo soy el de la plata quiere mi respeta no sé sí pero fíjese cuidado le pasa al doctor Fallá como aquel tipo que bueno estaban unos subieron al cielo unas personas que se murieron todos hombres espero que mejoren con la calidad de cuentos dale adelante no espero espero que este sea bueno da uno tipo unos hombres que murieron todo un accidente y se los llevan y llegan al cielo y llega San Pedro y les dice a todos bueno hágame el favor quienes son casados entonces alzaron la mano todos los casados bueno entonces hagan una fila hagan una fila a la mano izquierda todos los que son dominados por la mujer y a mano derecha todos los que no los dominan la mujer entonces la mano izquierda estaba la fila llena 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 y en la mano derecha nada más había uno solo y entonces oiga no puede ser posible todo dominado por la mujer solamente este hombre valiente fue el que dijo oye usted que se hizo aquí porque se hizo acá señor y el señor dice hombre por favor que mi mujer me dijo que me hiciera aquí bueno don Wilmer adelante gracias por haber trabajado con nosotros seamos el más grande en los éxitos yo creo que el motivo le quedemos por terminado el programa en este momento está despedido hasta luego yo sabía que lo iba a quemar aquí no 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 tiene que rebuscárselo si tiene que subirle el nivel a los cuentos a los cuentos porque ese está muy tradición no 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 bueno Wilmer la terminamos aquí no si señor ya toca porque ya después de esto ya quedó quemado bueno un abrazo hasta luego lo escuchamos mañana antes que antes que yo le quede el televisor encima chao que estén bien muchas gracias all right